Amigos, hoy traigo una cara, pero buenos días, yo soy Liz. Oigan, este, no hace mucho que me desperté, la verdad. Me dormí súper tarde haciendo unas cosas de la tesis y traigo así como que, creo que me dormí como a las cuatro y media más o menos y yo necesito recuperar el sueño con muchas, muchas horas. Pero hoy voy a ir a recoger a su tía Ixpania, a la estación en la que está porque se va a quedar conmigo unos días, entonces pues voy a acompañarla para llevarla a mi casa. Ya llegué a la estación, amigos, pero estoy esperando que su tía Ixpania me digan dónde está. Pero vean, o sea, los letreros gigantes de cirugía plástica. Eso es muy normal aquí en Corea. ¿Qué piensan ustedes? Y se pueden hacer los ojos, la nariz, botos. Si harían algo ustedes, la verdad, si pudieran. Yo no lo juzgo, la verdad. Yo creo que cada quien hace lo que quiera con su cuerpo y mientras se sientan a gusto, adelante. Y si tienen los recursos, adelante. Pero, no sé, yo en mi caso creo que no me haría nada. A lo mejor dicen ustedes, si lo necesitas, tía Ixpania. Pero pues yo sí estoy a gusto. Gracias. Ay, oigan, y aparte está lloviendo y no me gustan mucho los días lluviosos. Pero al rato vamos a reunirnos las amigas y ya les contaré más tarde qué pasa. Va a estar divertido. Oigan, esto no lo había visto. Es una novedad para mí. En esta estación ustedes pueden como pedir prestado un libro. Creo que son, ay, no sé. No, si son como de un centro cultural o algo así. Porque tienen etiquetas. Y pues si les interesa, no sé la verdad cómo funciona, ¿verdad? Pero dice que es un iu dosokuan. Es una librería electrónica, biblioteca electrónica más bien. Y pues dice aquí con la tarjeta. Se tiene que hacer una tarjeta y ponerla ahí y elegir un libro. No sé el costo, la verdad. Pero hay varios en coreano, obvi. Y acá atrás está la parte para devolverlos. ¡Wow! Está cool, oigan, está cool. Oigan, este se me olvidó. Seguí grabando, pero aquí está la tía ahí. Ya hasta la llevé a mi casa. Comimos y todo y se me había olvidado. Me disto un paraguas. Sí. Pero está lloviendo bien fuerte. Hace frío. Hace frío, eso está raro. Pero el vicio puede más. Ah, claro. Por la lluvia no paramos, vamos. Ando. Saludos. Que saludos, que como. Y Daphne, que me trajo un chorro de cosas, pobrecita. Perdóname. Perdón. No, está bien. Está bien. Seguimos comiendo. Creo que me excedí. Ay, amigos, ya no seguí grabando ayer. Se me fue el tiempo. Todo salió bien, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? No hubo cruda. Estamos vivas. Estamos vivas. Y venimos al súper, a Surtinos y comer alguito. Que ya se hambre. Sí. Hace mucho tiempo que no hago la sección de cafeceando en el canal. Y tenía muchas ganas de venir a este lugar, que es una cafetería estilo 2D. Que parece que todo está pintado. Y quería traer a la tía X conmigo. Ay, con tu mochila. ¿Y por qué nos gusta el café? Claro. Y vamos a tomar unas fotos perronas. Amigos, estamos en el bar Hipster, por cierto. Toda la información de esta cafetería y cómo llegar, se las voy a dejar aquí abajito. Y pues, vamos. La barra mexicana atrás. Así. Representando. ¡Gracias! 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 Esta es mi cuarta taza, pero le digo a Xpania que ayer estaba a las 4 de la mañana así como acabó con un ojo pelón y yo le morí, pero esas veces que tienes mucho sueño pero tu cerebro no se apaga, por ejemplo, la cafeína, ¿verdad? Estaba así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ahí vamos. Trinky. Lo que sí tengo que decirles es que el café es un poco carito. Por ejemplo, un cappuccino te cuesta 6 dólares, un americano 5 dólares, pero creo que cuesta todo es como por la experiencia también, así que si vienen, le tienen que invertir. Y yo me lo imaginaba un poco más grande, pero la verdad es que está muy bonito como para tomarte la foto del Insta, ¿verdad? Está cool, así que sí lo recomiendo y pues les dije que les voy a dejar la información aquí abajito. Díganme si ustedes quisieran venir a esta cafetería. Nosotros aquí nos metimos como que en este salón, que es donde hemos estado platicando un buen rato. No parece, pero ya pasó mucho tiempo. Ya me quedé mi cafecín. Amigos, ya salimos. Dejen ver cómo regreso, porque no sé. Creo que para acá. Tú sabes. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho. Me tomaste fotos muy padres. Nos tomamos fotos muy padres la una a la otra. Sí está totalmente para las redes sociales esto. 100%. Y también las bebidas están bonitas. Les falta comida, es lo único que sí tendría que agregar. Sí. Un top book y mínimo. Sí, porque era como que puro pastel y macarón, pero hay otras cafeterías que tienen como sándwiches o bagels o algo así, pues sí le hizo falta a la neta. Sí. Pero todo bien. Miren por la experiencia y para esto. Nosotros también. Soy 3.5 estrellas de 5. Ok. ¿Tú? ¿Tú opinión vale más porque tú eres café? ¿Yo sé yo? Yo soy exigente. Pero... ¿Tres? Porque no tiene comida. Ah, muy bien. Sí. Salió más exigente ella. Pues es que yo soy la foodie y tú eres la cafetera. Ah, sí. Sí estaba bueno el café, pero le falta, le falta. Amigos, ¿cómo están? Ya es otro día y está lloviendo y mi pelo está horrible. No les choca a ustedes cuando se les encrespa el cabellón por la lluvia. Me molesta mucho. Y luego hay mucha humedad y me siento toda chucatosa, pegajosa. Hoy voy a ir a ver a una amiga coreana porque después les voy a contar bien el chisme porque si no se ceba. Pero voy a hacer algo y pues voy para allá un ratito y me regreso a la casa porque tengo mucho que hacer. Y aparte, ay, esta blusa me llegó nueva de Shane. Entonces tenemos un nuevo lote de ropita. Y les quiero modelar algunas cositas para que las vean. Así que al ratito nos vemos. Qué rico, amigos. Vamos a comer. Es como un omelette de huevito. Vale. Es un agua para cerradura. Un caldito de kimchi. Venimos al baño aquí a verla acompañando Trapa, mi amiga. Y en el baño hay un jugador bucán. Amigos, ya terminamos de comer la tía X y yo. Y venimos a la oficina de mi amiga. Ya saben, Korea Trouble Easy. Por cafecina, sí. Qué cute, ¿verdad? Sí. Y aquí sucede la magia, amigos. Oigan, y antes de que se me olviden que voy a caminar a mi casa. Este, llegué por unas papas. Por unas papas y una bebida. Pero el otro día estaba pensando en esto. Este edificio está muy bonito, ¿verdad? Pero resulta que este edificio así de moderno como lo ven y todo es una iglesia. Es una iglesia cristiana, creo. Se llama Sarang Church. La iglesia del amor. Y este, y no sé, está así como que súper moderno. Yo no sé qué tanto harán allá. O si es como administrativo, no lo sé. Pero cuando paso por ahí, puedes pasar como por en medio para cruzar la calle. Y está súper lujosa la cosa. ¿Qué opinan ustedes de estas cosas? Los leo. Y enfrente, como siempre, está la Suprema Corte de Justicia. Ya se los había enseñado en un vlog, pero me encantan. Y se están regando mis flores favoritas. Las Mugunhua. O las rosas de Sharon. También se le conocen en español. Me encantan. Algún día me pondré una en la piel. Se los prometo. Amigos, ya llegué a mi casa. Ya hasta me cambié de ropa. Díganme si ustedes también son ese tipo de personas como su tía Lid. Que si estoy en mi casa, me siento bien incómoda con la ropa con la que salgo. Entonces necesito ponerme otra cosa. Ya sea una pijama o una camiseta y toda guangoch. Y la que está ya toda roída con agujeros. Esas son las que me gustan. Si no, la otra así como que me pica. Me la quiero quitar. Y les voy a mostrar algunas de las cositas que me llegaron de Shane. De hecho, les voy a mostrar algunas piezas. Y la otra mitad se las voy a dejar para otro videíto. Lo primero que tengo por aquí es un mono, un jumper. Que la verdad está muy cómodo. La tela es como de algodón. Y se estira muchísimo. No es transparente. Es negra. Y me gusta que tiene como estos acabaditos. Que según le dicen como que de lechuga o algo así. Porque parece lechuguita. Además tiene un cordón para ajustártelo en la cintura. Lo que sí es que... Miren, yo tengo las piernas muy largas. Pero no sé si será por eso. Siento que me quedó un poquito cortito de atrás. Y no sé, amigos. Yo creo que para ponerme este me tendría que poner un shorts negro abajo. Pues aunque se salga por ahí. Pero porque si no se me va a salir otra cosa. Pero la neta me gustó mucho. Yo creo que lo usaría aquí como que para ir al super o algo cerquita. No sé si por lo cortito lo utilizaría para ir en la calle. Si me sentiría muy cómoda. Pero la neta me gustó mucho. Lo siguiente que tengo por acá es una de mis prendas favoritas. Es un vestido. Pero qué vestido tan bonito. La neta me encantó. Y yo soy de las personas que me gustan. No sé como qué traer. Soy muy de extremos. Ya les había platicado antes. Que a mí en México me encantaba usar los escotazos acá. Pero aquí también me gusta. O le agarré mucho el amor a los cuellos altos. Entonces me encanta el detalle así como que del cuellito alto. Y traer las manguitas así como que unos solancitos. Se ve bien bonita. Por atrás se amarra con un botoncito. Y además la tela se me hace muy fresca. No es transparente. Tiene un cinto. Tiene elástico en la cintura. Y siento yo que se ve como muy elegante sin ser así como formal. Porque el color le da ese toque fresco. Me encantó. Luego les voy a enseñar la blusa que traía puesta hace ratito. Es esta. Esperen, le metí una manga. Es esta blusa la que traía puesta hace ratito. Y me gustó mucho. La quería en verde porque la quería combinar con la falda que también traía puesta. Que también es de Shane. Venía en el envío pasado. Y me encantó la falda. Y pues quería como otro tipo de blusita como formal para combinarla. Antes la había combinado con una blusa amarilla chillante. Y pues este se me hace que le da como otro toque. Y como trae el verdecito se ve muy bonita juntas. Me encantó. Por acá tenemos una camiseta sencilla de algodón. Que trae una calavera con unos girasules. No sé por qué me gustó tanto. Y esta la pedí así como que en conjunto. Quería combinarla con algo divertido. Y vamos a ver cuánto dura o si se empieza como a quebrar la imagen. No lo sé todavía. Pero la camiseta es muy buena. También encargué esta falda. Que la tela es un poco gruesa. Pero no es caliente. Y me gusta porque es en corte A. Así muy amplia. Y en la cintura tiene elástico. Está... Según yo todo lo pedí en talla L amigos. La vieja confiable talla L. Y me encanta. El elástico se estira muchísimo. Aquí tiene unos botones que son para ponerle unos tirantes. Pero la neta. No sé si creo que no se los puse bien. Pero están muy aguados. Y me gustó más sin los tirantes. Además trae bolsillos. Trae dos bolsillos a los lados. Y está muy padre la neta. Se me hizo muy bueno como para combinar. Y seguro va a ser una de las cosas o de las prendas que siempre me voy a estar poniendo. Amigos, pedí un vestido. Pero yo creo que también este es de mis favoritos. Mi segundo favorito de todos. Lo amo. Me encantó el color. Me gustaron los detalles. Me gustó la frescura de la tela. Me gustó el largo del vestido. Que es como a media pierna. Me super super encantó. Me gustó el print. Que son unos corazoncitos. Son unos corazoncitos así pequeñitos pero muy cute. Lo amo. Yo creo que este es uno de mis favoritos. La neta. ¿Qué les está pareciendo todo hasta el momento? ¿Cuál es su prenda favorita? Ya tiré una aquí. Después tengo este vestido de girasole. Oigan, este vestido es super fresco. Pero creo que a este sí me voy a tener que comprar algo para ponérmelo encima. Porque me siento muy bici, amigos. Y además en la parte de atrás de la espalda también tiene como esta abertura en B por el frente y por detrás. Entonces pues sí me siento un poquillo desnuda ahí en la calle. Todavía no lo he usado para salir. Yo siento que este la tela sí va a estar como caliente. Lo bueno que está pues corto. Tiene un buen largo. No está ni corto ni largo. Por eso está tan descubierto. Siento la tela. Es que no sé por qué siento que la tela es como que un poquito como plástico. Entre plástico y tela existe ese híbrido. No como traje de baño. Pero no sé por qué siento que va a estar caliente. En fin, está muy bonito. Y pues de que me lo voy a poner, me lo voy a poner. Y eso es todo lo que les voy a mostrar, amigos, el día de hoy. En el próximo vlog va la segunda parte de Shane de este review. Todos los productos se los voy a dejar abajito en la descripción del video. Todos los links directos para la ropita. Y también los códigos de descuento que tengo, amigos. Muchas gracias por ver este vlog. Los quiero mucho. Y su tía Liv se va a descansar un poquito. Y nos vemos para el próximo video. Bye. Bye.